Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo al mismo tiempo? A ver, ¿por ejemplo entre 2? No, porque para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par y no cumplen, ¿verdad? Es más, 35 solo se puede dividir entre 5 y entre 7. Y el 77 no se puede entre 5, pero sí entre 7, o sea que los dos se pueden entre 7, entonces a cada uno entre 7. 35 entre 7 es 5 y abajo entre 7 es 11. Ahora el 5 y el 11 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí termina.